Hola y bienvenido a un nuevo vídeo. ¿Qué beneficios tiene la natación? La natación es uno de los deportes más completos que existen. Ejercita tanto tu cuerpo como tu mente. La natación fortalece los músculos y no solo eso, también ejercita la memoria. Es un deporte apto para todas las edades, incluso para las personas más delicadas como mujeres embarazadas, los bebés y los ancianos. La natación también es recomendada para enfermedades como la escoliosis y el asma. Es importante elegir el estilo de nado, el cual debe adecuarse a nuestras capacidades, sean cuales sean. La natación es sin lugar a dudas una excelente opción. Dentro de la natación encontramos diferentes estilos, por ejemplo el crawl y la espalda. Este estilo hace que los brazos trabajen empujando bajo el agua, pero también debemos mantener el cuerpo firme sobre el agua, por lo que no solo ejercitamos los brazos. También trabajamos los bíceps, tríceps y deltoides. También ejercitamos los glúteos, intercostales, abdominales y pectorales. Con el movimiento de los pies, tonificamos los cuadríceps e esquiotibiales. En menor grado también trabajamos las pantorrillas y los músculos del pie, la brasa y la mariposa. Estos estilos requieren que la cabeza se eleve del agua para respirar. Debido a esto, la potencia del movimiento de brazos y piernas es superior. Estos estilos trabajan pectorales, deltoides y bíceps. También se ejercitan cuádriceps e esquiotibiales. La diferencia es que estos estilos tienen con respecto a otros, es la fuerza que se emplea en el movimiento. Este es mucho mayor, ya que tiene que elevar el cuerpo hacia la superficie. La natación te permite estar alerta, mejora tu tiempo de reacción y hace que las heridas sanen por completo mucho más rápido que lo normal. Para los que se preocupan por su peso, la natación se ha comprobado que es capaz de quemar un número mayor de calorías que otros deportes. Cuando estás en el agua, tus músculos trabajan 5 veces más de lo que lo hacen en tierra. Debido a esto, también aumenta la masa muscular y tonifica. Alarga los músculos y mejora la silueta. Una hora de natación, aunque no lo creas, puede llevarte a quemar entre 500 a 600 calorías. La natación también aumenta el grosor de los huesos. Esto hace que tu cuerpo sea más resistente. Tu organismo adquiere mayor movilidad y elasticidad. Permite ejercitar articulaciones, aumentar la flexibilidad y rango de movimiento. También favorece la actividad del sistema cardiorrespiratorio, aumenta la flexibilidad de la columna y elimina los dolores. La natación es considerada un masaje para cada órgano. La sangre se activa y mientras más la practiques, mejor te sentirás. Esto es garantizado. Existen otras disciplinas que tienen que ver con la natación. En los últimos años han surgido muchas disciplinas que combinan la natación con el ejercicio. Por ejemplo, el ejercicio aeróbico. Por ejemplo, el aquaviking, el cual es spinning bajo el agua y el aquagym. Estas nuevas disciplinas han surgido debido a los grandes beneficios que la natación tiene para nuestro cuerpo. Son cada vez más personas que la practican y obtienen resultados óptimos. No importa la edad, condición física o salud. La natación es un deporte para todos. No esperes más y arrójate al agua. No te arrepentirás. Estimado amigo y amiga, si la información que comparto contigo te ha sido útil, te pido un gran favor. Dale me gusta a este video y por favor compártelo en tus redes sociales. Esto nos motiva mucho a seguir adelante y por favor suscríbete al canal. Es completamente gratis. De esta forma todas las semanas recibirás nuevos videos sobre venos naturales y un estilo de vida saludable. Aquí tienes los videos anteriores. Solo dale clic para verlos. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.